Como abogada me sentí identificada con esas nuevas madres que venían con falta de conocimiento acerca de la lactancia materna y entendí que era un tema de derechos humanos saber que la lactancia materna te puede impactar directamente la salud a ti la salud de tu hijo la economía de tu familia la estabilidad emocional desde tu hijo su autoestima en el año 2014 la encuesta en hogar de la oficina nacional de estadísticas indicó que apenas 4.7 por ciento de madres lograban lactar a sus bebés entonces inmediatamente entendí que era importante que alguien tomara esa iniciativa de educar a la población al respecto yo comenzó orientando algunas amigas algunas personas de mi familia pero al mismo tiempo esas madres seguían refiriéndome otras que necesitaban también ayuda en el área y sin darme cuenta fui creando toda esta red de madres que se apoyaban mutuamente involucrando también al padre como parte importante del proceso y poco a poco nos fuimos convirtiendo en lo que es hoy la comunidad más importante más influyente de apoyo a la lactancia materna en el proceso de lactancia materna exclusiva tiene que ver mucho con el apoyo a la madre claro que sí pero también hay otros elementos que tienen que ver con conexión elementos de cuidado y también de cómo ahuyentar un poco a las personas que vienen con opiniones equivocadas sobre el tema a nivel de salud la diferencia impresionante nosotros pudimos en el proceso comparar a eric nuestro hijo con otros nenes que no fueron amamantados a nivel de los desarrollos psicomotores a nivel sobre todo de los desarrollos sociales como él podía compartir con con otros adultos como él se sentía tranquilo se sentía seguro como ese apego positivo que se daba entre él y su madre y también entre él y yo pues era un era un plus eran elementos que se eran muy fácil de diferenciar al compararlo con otros niños poder amamantar a llariadni es una experiencia que no tiene comparación nosotros llegamos a proletar cuando teníamos dos meses cuando tenía dos meses de nacida y fue como un giro yo pasé de sentirme juzgada para sentirme juzgada a disfrutar mi maternidad solo una madre que ha amamantado que se ha encontrado con presiones sociales sabe lo que significa poder dar el pecho no sólo la leche materna porque la leche materna yo diría yo digo el líquido que de la lactancia es lo de menos el líquido que brota de tu pecho es lo de menos la conexión que tú tienes con tu hijo como tú ves que se va desarrollando esa unión que se crea en la familia cuando se involucra el padre la suegra de los abuelos es indescribible esa iniciativa de la vicepresidencia de la república de animar de alentar de promover el voluntariado es muy importante para el desarrollo del país porque mucha gente quiere dar mucha gente quiere hacer pero no sabe cómo no sabe cómo involucrarse no sabe cómo hacerlo no lo tiene como parte de su vida y con esta iniciativa y sobre todo con este premio al voluntariado primero se dan a conocer las iniciativas que están impactando a la sociedad dominicana y que mucha gente no sabe de ellas y segundo anima a que otras personas comiencen a tomar esos temas sociales como suyos y comiencen a desarrollar otros otras comunidades como lo es pro lactar rd que está impactando tan de manera tan positiva la sociedad y la maternidad